ya o la gente vamos 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 mira ahora me hicieron un reto que es rtd usa rock stopper y rotsie roller usemos esa combinación veamos que nos sale acá está rock stopper y rotsie roller voy a usar la mitad de las carreras del primer ticket y voy a usar esta combinación porque después hay otro reto que dice valentino valentino martínez utiliza el peor coche y el peor personaje y no utilice ningún potenciador ya el primer reto de rock stopper es rock de rtt se llama rtt rr él me dijo que fue con rock stopper rotsie roller ya veamos vamos haciendo lo primero y después lo de valentino antes dije era carrera para el día domingo era muy muy obvio así que vamos justo en el evento de monedas un auto grande me sirve me sirve va a ver si consigo fácil fácilmente todas las monedas no casi 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 no que bueno que tocó y hasta ahora voy bien no hay dos monedas es buena auto este rock stopper soy muy poco de usar autos mostro no hay dos monedas vamos por acá vamos por acá bien está bonito este auto me gusta bastante bueno voy por la plata voy por la plata ahora conseguí la plata voy a ver si puedo conseguir el oro no sé si será posible me será posible a ver a ver por acá a ver a ver a ver por acá ah ya está listo vámonos es el otro tiempo y tú yo hice oro no necesito por más y yo hice oro la caja ya veremos que me toca bueno no está mal la verdad está bastante fome pero bueno vamos a la carrera y después es cool no creo vamos a la carrera y después hago los retos igual ya estoy haciendo el de rtt que jugar con rost y roller y rock estomper acá no puedes coger arroz esto no sé qué es el monstruo está auto así me había olvidado que lo pinté de esta manera vamos no chocé a ver quiero ver algo me falla el drift no tengo idea por qué me falla el drift pero bueno ahora no es para el otro lado yo creo que en esta pista va a ser la el evento de la moto a menos que den la otra nueva pista justo para el evento esa tarea genial pero no lo sé honestamente no lo sé no esperaba para nada ese ataque no esperaba para nada ese ataque quiero ver hasta que lado sirve la velocidad super sonido acá no sé no sé no sentí que me teletransporto tan lejos me da igual en qué posición estoy en este momento 1 25 52 300 gemas 5.000 de oro está bueno más con esto como raitona vamos primero con el reto de rt de jugar con esta combinación y después con el otro cuarto un el peor auto de valentino era valentino era valentino quiero ver si no me equivoco si valentino si valentino era valentino no me equivoco por eso como ponen los retos en los vídeos yo no le do no le hago nada a los comentarios no le doy like nada hasta que hago el vídeo y ahí recién le doy like cuando ya completé el reto ya lo grabó así me parece mucho más fácil nooo me atacaron voy quinto nooo como tomo es igual nooo como tomo es igual nooo no va a caer iba a caer muy mal ahí ahora recién se activó yo quiero que arreglen este poder para que se tenga que activar al mismo momento que lo tocas no tienes que esperar uy casi 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 nooo leilani va muy lejos va demasiado bien demasiado bien igual química me pasaron con velocidad supersónica tercero por lo menos conseguí algo por lo menos un punto tres dos uno algo es algo que conseguí que o sea mi habilidad ahora que estoy totalmente protegido realmente muy muy producido yo aprovechar de irme lo más lejos posible nitro aunque tanto no están tan lejos como esperaba no 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 salta rebota bien ya rebote de buena manera el amarillo me sirve adiós bitbot no estaba protegido estaba totalmente protegido 3 bitbanks seguidos pero ganan igual eso para luego no te alejas mucho fuego y hielo qué bonito lo otro me gusta me gustaría manejar uno de estos sería bastante divertido debes sentirte imponente igual que manejar un tanque yo creo que debes sentirte en otro nivel no más que él bueno voy último lugar no voy tan malo por lo menos no voy tan lejos ahí el doble lo va a agarrar yo porque lo van a agarrar ellos prefiero agarrarlo yo aunque no pueda utilizarlo de la manera que me hubiera gustado yo prefiero siempre utilizar la habilidad de velocidad acá porque después en el atajo no sirven de mucho las habilidades como de velocidad ir muy rápido no y después del tramo del atajo es muy corto velocidad su persona casi serviría en el atajo o los cohetes lo cohetes lo cohetes lo cohetes muy serio no se puede no se puede cualquier cosa que matan estoy totalmente protegido Ya gané ya Ningún, ningún problema Debo ganar esta Y cambio al otro retro Al otro, al otro retro Gira Ahí había que girar, si o si Necesito pegarle ahora Si los propulsores Llegan a A estar conmigo disponible Ahora Bien Se vio bien Ahora no tan bien Bishbro Siempre Siempre el Bishbro arruinando todo Voy a usar mi habilidad Mejor ahora Ahora que tengo para protegerme Un nitro Y gané Listo No hubo problemas Ya Vamos a escoger uno de los peores autos Primero abro el ticket Vamos a escoger uno de los peores autos Acá Este y uno de los peores personajes Voy a escoger el otro Que siempre dicen Que es Disco Jimmy Voy a escoger Como no puedo utilizar potenciadores Voy a hacer algo A favor mío Que solo roben potenciadores Que no me puedan atacar Que no puedan usar con velocidad Como yo no puedo atacar Que roben este Que roben Y este Ninguno de estos Me atacará a mí Así que Por eso cambio eso A ver Era sin derrapa Vale Que lo tengo acá Te reto no utilizar ningún potenciador Y el peor coche Y el peor personaje Ah ya Valentino Este es por Valentino Martinez Vamos No me prohíbe derrapar Pero no utilizar nada Utilizar los peores autos El peor auto Y el peor personaje Para no utilizar siempre a Bici Bro Este otro personaje Que todos dicen Que es maldísimo Y este Auto es horrible Estoy sacando El otro dedo Del control Para no Tener la tentación De apretar un potenciador Ni siquiera una habilidad Veamos si dentro de Cuatro carreras Termino ganando una O saliendo Tercer lugar Porque el Tiki Seguramente no lo consiga Genial El diseño de este auto Es genial Parece que lo mejoraron Este auto El auto pija Se siente un cambio La onda expansiva Vamos vamos Por lo menos Tercero me sirve El segundo lugar Es Bitbot Voy tercero No Voy cuarto Ya no saqué Ningún puntaje Voy quinto Ya quinto Ningún punto Para el otro Tiki Vamos con Templo Tiku No Dieron vuelta El auto Vamos vamos Voy quinto No voy tan mal Acá puedo mejorar No ya no Voy sexto lugar No voy tan mal Igual están todos juntos Así que Espero salir quinto lugar Por lo menos Es lo único que espero Me sirve que se esté deslizando así Ya esto sí que no me sirve Esto me gustaría que pasar con Beach Bro Que cuando toques la pelota de playa Te envuelva así Eso sería hermoso Wow Hice el atajo con Esa debilidad Salí de sexto lugar Quinto Quinto lugar Me sirve Me sirve Me sirve Vamos Voy cuarto Ya acá ya se empieza a ver El desequilibrio del Del Que bueno No No Si choco con ella Es perjudicial para mi Debo hacer la vuelta más cerrada No Esos mini rebotes No me gustan para nada No Choco A ver A ver El juego Habrá detectado Que no estoy atacando nada No estoy haciendo nada De esas cosas No Igual me atacó Y me pasó Leilani Tenía la esperanza De ganar Pero no gané Por lo menos gané Dos estrellas Algo es algo Ya Vamos con la última Fiesta Villange Podré ganar en esta No creo Honestamente No lo creo 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 Genial, ¿cómo manejan los botes? Hace demasiado del... No. Demasiado drift, el primer lugar. Ah, no, el... ¿Clutch? Parece que está con el auto de Spookter. Spookter. Por lo menos voy quinto lugar. Le sirve, me sirve. Tercero me sirve. Sí. Oh, tercero. Bueno. Saqué tres puntos en cuatro carreras. Pero lo voy a dejar hasta aquí. Así que, nos veremos. Adiós. Chau, 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 chau. Cuídense, nos veremos. Adiós. 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 Adiós.